Señoras y señores, vamos a ver esta mierda ahora Que Dios mio, esta la bola de grasa con el viejo cerdo asqueroso Mirenlo Ay, me van a demog... Le vale ver que si Viejo, si es una pelea que quieres, aqui tengo la bola de grasa Ay, me van a demog... Oh my God Me lo juro bien, se vale verga, ya vale mucho Ay, pero este me hizo a Yelico de la puta Poderás aqui de emersión Asco De Tekkening Porque a este es de mierda La gente ya no juega esta mierda Mira el asco Mira esos moves Que estupido Va para arriba, esta es de mierda Si te lo colias Viejo Ay Dios, no me pegue a perá Oh my God Me violó Fander hijoointed Violador E Savage El perozo Oh my God me agarró La pobre inocente de Lee En una run Oh my God Qué rico ante la pared vamos a sacar la panza oh my god y con la panza quien puede con esa panza es asqueroso oh my god oh my god dale Lili soñalo bambealo enseñale las piernas las piernas dale Lili culéalo por favor ya eso para arriba uy que rico oh my god como ven en la bola de grasa si te gusta que eso ay que rico contra la pared oh my god va para arriba ahora la pared ahora el son of a bitch son of a bitch oh my god perfecto se lo metió tiene cero asustados oh my god se lo metió pero dice ay mira como se mueve así la bola de grasa si me voy a esa mierda no es posible que un gordico asqueroso se mueva así pero bueno ay mira que rico oh my god oh my god lili finishing with style son y y y y y